Te pedí nada más No te burlarás de mi amor Y mira hoy lo que has hecho Estoy perdiendo cada día Lágrimas de mis ojos Estoy pidiendo noche y día Me devuelvas el amor que me tenías Comprendí tarde ya Que me engañabas Que tu amor ya no era mío Que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo Soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco Amor mío Porque me has engañado Yo que te amé tan tiernamente Yo que viví para ti mi vida entera Hoy mejor la muerte yo quisiera Porque ya sin ti Nada me queda Comprendí Comprendí Tarde ya Que me engañabas Que tu amor Ya no era mío Que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo Soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco Mi amor Porque me has engañado Mi amor Gracias por ver el video.